Hola, soy Matías Tabil, de Asociación Libre, y hoy tenemos el lujo de estar de nuevo con Norberto Rabinovich. ¿Cómo estás, Norberto? Muy bien, muy bien, muy contento. Gracias por estar de nuevo acá en el canal, y hoy te tenemos con el fin de que nos cuentes un poco acerca de este seminario intensivo que vas a hacer ahora en octubre. Si tengo, bien entendido, el 18 y el 19 de octubre... Viernes 18, a las 6 y media de la tarde, a 9, después el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Por un intervalo donde, digamos, la pretensión es que en el almuerzo se puedan discutir, y ya la tercera parte hacer una cosa más dialogada. Muy interesante, es un seminario intensivo, como vos anunciás y como dijimos recién, porque va a ser dos días seguidos con tres bloques, digamos, tres bloques, está buena la palabra, donde vas a desarrollar, introducir lo que anunciaste en el título del seminario, ¿cómo es el título? Las cuatro claves con que Lacan revirtió la teoría freudiana. Un título impactante e intrigante. ¿A qué te referís con eso de las cuatro claves con las que Lacan revirtió la teoría freudiana? Bueno, primero empezaría por revirtió. ¿Por qué revirtió? Bueno, esto no es mío, Lacan se encargó de decir una en diez veces que él había puesto patitas para arriba al psicoanálisis freudiano, que había girado en 180 grados la fundamentación que le había dado Freud a la teoría, a su descubrimiento. Por eso digo, la teoría freudiana, no así el campo freudiano. ¿Cuál sería la distinción? El campo freudiano es, digamos, un descubrimiento del inconsciente, de la repetición, como ajeno, como una forma de funcionamiento que responde a un automatismo, fuera de la conciencia, fuera del yo, absolutamente ajeno al pensamiento y que ocupa, digamos, un lugar central y determinante en el destino del sujeto. Esto lo descubrió Freud. Evidentemente había miles de disquisiciones y teorías y concepciones que hablaban también de esto, pero él le dio una forma más sistemática donde él, partiendo de los síntomas, explorando el inconsciente, descubre, descubre que hay algo que se repite una y otra vez y no cesa de repetir un trauma. Y en esa repetición del trauma algo se satisface. Hay una satisfacción fundamental que es ajena al yo, que es ajena a los intereses de la personalidad, etc., etc., pero que se satisface ahí, traumáticamente. Este es el punto de partida. Este es el campo freudiano como el descubrimiento casi clínico de estos fenómenos que él observa y que describe. Claro. Incluso más, digamos, cuando él quiere empezar a construir una teoría, un proyecto de psicología para neurólogos. Lo primero que escribe, lo primero es, de acá parto, este descubrimiento, esto es una ley de repetición de una tendencia que lleva al aparato, él dice, a la descarga total. La muerte. Por lo tanto, todo el aparato, el resto del aparato, va a tener la función de controlar, de evitar, de postergar, de desviar, de graduar esa tendencia. Ahí está como descrito, digamos, el dualismo, digamos. Y la división. La división. La tendencia que busca la descarga total y la otra que busca controlar. Controlar. Que eso parte. Ahora, ¿y por qué? se pregunta. Y bueno, entonces empieza por la etiología y él va a parar a la etiología sexual. La etiología sexual de la neurosis, la etiología sexual del trauma, la etiología sexual del objeto primordialmente, le llaman el estatuto sexual del objeto primordialmente perdido, etcétera, etcétera. Esto ya entra dentro de lo que vos describís como la teorización freudiana. Claro, porque acá está intentando explicar. ¿Por qué pasa eso? Claro, esto que descubrió lo intenta explicar y ahí mete la etiología sexual. Y ahí hace del psicoanálisis esencialmente una teoría de, digamos, basada, para decir así, en la pulsión sexual incestuosa. Claro, para Freud lo que estaba en el inconsciente era esta pulsión sexual hacia los objetos incestuosos. Incestuosos. Y esos objetos incestuosos, bueno, eran traumáticos porque ya había venido algo que lo frene. Toda la instancia moral, etcétera, 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 que había venido después. Bueno, el asunto es que esta es la, digamos, el eje capital de la sexualidad. Ahora, no voy a desarrollarlo, pero cuando Lacan retoma el concepto de sexualidad en el ser hablante, le da un estatuto no pulsional, no adscripto a la repetición de lo real, no adscripto al campo freudiano propiamente dicho, que es justamente de la pulsión, la repetición, el síntoma, lo reprimido. Todo eso que, por ejemplo, Lacan desarrolla en el primer tiempo del Edipo, de esa alienación, donde el deseo del sujeto es el deseo sexual, el deseo de falo, el deseo de falo del otro. La sexualidad como alienada inicialmente al deseo del otro. La sexualidad viene del lado del otro. Y eso lo desarrolla plenamente. O sea, lo que vos describís es como que Lacan teoriza esta tendencia hacia la unión, sexual, que después él lo deja al lado como el narcisismo, como esa unión con el otro, que vos relacionás con el primer tiempo del Edipo que teoriza Lacan. Para Lacan esto no tiene que ver con lo que intenta repetir el inconsciente. Claro, es ahí donde se produce un corte. Primera clave, si quieren, primera clave. Lo pulsional, para Lacan, propiamente dicho, y eso lo pueden leer en cualquier lugar donde haga, la pulsión es pulsión de corte, no de fusión, no de unión. No es sexual, es A, utilizando la letita A minúscula, sexual. El fin y el objeto de la pulsión es asexual, forma tal de que ahí ya corrió toda la explicación freudiana. Esto está muy poco comprendido, muy confundido, porque se hacen las afirmaciones de un lado y al mismo tiempo las del otro. Y es precisamente la pretensión que yo tengo, la aspiración que tengo, es transmitir con ciertos referentes, muy poquitos, referentes lógicos de Lacan que son absolutamente simples, insisto, la enseñanza de Lacan es simple porque es lógica, solo que hay que captar esa lógica. Y hay muchos obstáculos mentales para captar esa lógica y quedarse aferrada a la concepción, digamos, freudiana inicial. Es así, uno puede estudiar y desarrollar y armar un montón de argumentaciones y construcciones lacanianas conservando el prejuicio de que la pulsión es sexual, su fin y su objeto es sexual. Cuando Lacan, por ejemplo, plantea que su fin, ese A, ese agujero, es primer agujero, primer trauma y después repetición del trauma. Es decir, del lado del campo freudiano, propiamente dicho, pulsión, reprimido, o inconsciente reprimido, que acá está el día, 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 que acá estamos viendo el... Pulsión, inconsciente, reprimido. ¿Freudiano? Eso en Lacan es asexual. Mientras que acá, en el ello, por ejemplo, si ustedes leen el yo y el yo, van a estar también las pulsiones sexuales. O sea, es algo que Freud no resolvió bien, o bien Lacan lo resolvió de otra manera. Cada uno puede tomar partido. Por otra parte, aclaro. Mi pretensión no es encontrar la verdad de la vida psíquica, sino la verdad de la teoría de Lacan, en principio. Después habrá mucho para decir. Pero, en principio, para Lacan es absolutamente claro, determinante y transformador de toda una concepción, esta manera que él tiene de pensar la espalda. Sí, claro, que la distinción esta que estás haciendo es si se cree que lo que está reprimido es un impulso hacia la unión o hacia la separación. Exacto. Básicamente eso. Si lo reprimido es la pulsión sexual, ¿cómo viene la castración para Freud? Y viene del otro. Viene del otro. Y fíjate que lo que estoy diciendo es que la castración, como insistencia, lo que no cesa de repetir el corte de la castración, viene del inconsciente. La gente de la castración. Es el inconsciente y no el superyo. O sea, vos decís, para Freud, la castración tenía que ver con el otro, o sea, con el padre, suponete, que después es internalizado como superyo. Y para Lacan, no. La castración viene del inconsciente y el mandato es más a la unión. Exactamente. El superyo se transforma en un, como dicen, en un refugio narcisista, en una coraza narcisista. ¿Por qué? Porque frena la castración. Frena la separación. Frena el corte. Ahora, fíjense acá... Todo al revés. No lo nombramos, pero bueno, él estaba hablando del esquema este freudiano, del yo y el ello. Y después acá hay otros grandes grafos lacanianos conocidos. Y vos me decías que a través de estas cuatro claves que vas a introducir en el seminario, facilita la comprensión de cualquiera de estos grafos y de las teorizaciones que hace Lacan. Como que esa lógica, esas cuatro claves lógicas que vos vas a explicar, desarrollar, es lo que atraviesa la comprensión de cualquiera de estas conceptualizaciones. Sí. Y esta lógica está introducida desde el comienzo. Casi diría, desde el cincuenta y pico, cuando introduce la categoría de lo real. Y después a la segunda gran operación teórica que sería definir el inconsciente estructurado como un lenguaje. Él nunca, digamos, siempre dio vuelta en torno a eso. Entonces, claro, cuando uno lee Lacan y porque la publicidad o el síntoma histérico y piensa con el modelo freudiano, el síntoma histérico, está sonado. Va a tener que inventar miles de hipótesis para rellenar la contradicción de que no va por el carril. Un carril, digamos, no puede ser absolutamente coincidente con el otro. Entonces, un poco la idea del seminario intensivo es advertir, digamos, a los lectores de Lacan que quieran seguir estas cuatro claves estos puntos de referencia que no están explicitados del todo en Lacan y que funcionarían como algo que previene que uno caiga en algunas trampas cuando intenta comprender sus textos. Claro. Yo creo que la tendencia generalizada de la mayor es freudinizar, para decirlo de una manera bastante mala, freudinizar los conceptos de Lacan. Por eso la pretensión es, bueno, hay cuatro o cinco que se pueden llamar de distintas maneras también, digamos, voy a identificar de distintas formas, pero yo ubico en cuatro, cuatro que están claramente en la proposición lógica, está, por ejemplo, en el nudo de cuatro, está en los cuatro puntos cardinales, ah, perdón, en los cuatro, en los cuatro puntos cardinales del grafo, que está en los cuatro matemas de los discursos, está por todas partes. Sí, muy interesante, muy entusiasmado también, me da muchas ganas, bueno, yo voy a estar ahí, así que veremos qué pasa este 18 y 19 de octubre, la verdad que va a estar buenísimo. ¿Querías agregar algo más? No, es una simple cosita, no sé si le dije, que en este juego de la lógica, cada uno de los elementos no tiene ningún valor en sí mismo si no es por relación a los otros tres. Cada uno solo tiene valor en esta estructura. Si nosotros, alguno de estos, por ejemplo, digamos, si este, no existe un X que diga no, etcétera, lo entendemos, bueno, dice, bueno, ese es el DASDIN, si entendemos que DASDIN es el DASDIN, freudiano, estamos sonados, no entendemos el resto. Claro, eso es muy del concepto de estructura, ¿no? Claro. Está buenísimo. Así que bueno, para la gente interesada, vamos a dejar toda la información acá en la descripción. Va a estar buenísimo. Las cuatro claves, sí, sí, yo confío que sí, vamos a ver qué pasa. Las cuatro claves con las que Lacan revirtió, era la teoría freudiana. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por estar acá anunciando el evento. Muchísimas gracias para vos. Y bueno, ya les contaremos qué tal va a los que no vengan, que espero que sean pocos, porque va a estar buenísimo. Gracias, Roy. ¿Y así? ¿Cómo era? Esta no es la que uno hago. Ahí va. Ahora hacemos de vuelta. Bien. Bueno, muchas gracias y las seguimos en la próxima sesión. Hasta luego. ¡Vamos! 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 Gracias.